José Manuel Temiño Estefanía, consejero delegado del Grupo Antolín, es el ganador del premio de honor de los segundos premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo, convocados por la revista Castilla y León Económica, y a los que se presentaron 70 candidaturas. El resto de los galardones recayó en Miguel Calvo, consejero delegado del Grupo Norte, en la categoría de Mejor Directivo de Empresa de Castilla y León. Ismael de los Mozos, director de la fábrica de Glass-Royce Mix Line en Aranda de Duero, en multinacional ubicada en Castilla y León. José Manuel García Bejines, director financiero de Queserías Entre Pinares, en Financiero. David Villagrá, director de marketing de Facundo Blanco, en Comercial y Marketing. David Cerguedas, director de Recursos Humanos, de Gadea, Grupo Farmacéutico, en Recursos Humanos. Guillermo Pérez Valle, director comercial de Bodega Cuatro Rayas, en Exportación e Internacionalización. Enrique Cobreros, director del clúster AEIC Construcción Eficiente, en Imas de Masí. Enrique Valero, director general de la bodega Badía Retuerta, en Calidad. Y Daniel Carreño, presidente de General Electric España y Portugal, en Directivo de Castilla y León, que triunfa afuera. El jurado de los premios, que cuenta con el copatrocinio de Vodafone y Bank Inter, y la colaboración de Collosa, Renault Consulting, E.Internet Management y Connectix, estuvo compuesto por Jaime Revilla, presidente de Ibeco. Joaquín da Silva, subdirector general adjunto y director territorial noroeste de Bank Inter. Miguel Ángel García, director territorial de Vodafone, en Castilla y León. Antonio Fernández Álvarez, director general de Renault Consulting. Patricio Llorente, presidente de Collosa. Emilio del Prado, socio director de E.Internet Management. Carlos Martín Tobalina, director general de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Empleo. Carlos Ceruelo, vocal de Cecil y director de Everis en Castilla y León. Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de DIRCON Castilla y León. Y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. El acto de la entrega de los premios se celebrará el próximo 28 de mayo en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.